No hay evidencias de traumatismos, ya es tarde, lo perdemos. ¡Doctor Gould! ¡Está vivo! ¡Imposible! El nuevo Capitán Scarlet. ¿Qué sucede, Doctor? Capitán Scarlet, usted es virtualmente indestructible. Con el indestructible Capitán Scarlet. El Capitán Blue. Destiny Angel. El Coronel White. La Teniente Green. Y el agente Misteron. El Capitán Black. Hoy presentamos, Ángeles Caídos. Elaine, ¿quieres un café? Estoy bien, gracias. ¿Es buen libro? Lo era. Lo siento, el tiempo muerto no es mi especialidad. Espero que en las próximas 24 horas podamos mejorar, Capitán. Sí, Coronel. Las aventuras heroicas son muy buenas, pero hay momentos en que uno ruega no ser requerido, como en la Cumbre Mundial. ¿Te ves bien? Me preocupa, tendré dolores de espalda. Debería preocuparte el terminar frito. Ese asiento sí que arde. Todos los líderes mundiales bajo el mismo techo y nosotros haciendo rondines para asegurarnos que los Misterons no encuentren su ubicación. Es bueno saber que tengo un trasero indestructible. Por cierto, Destiny regresa de su misión de intercepción. ¿No? ¿Qué le tocó? ¿Basura espacial? Parte de una vieja estación espacial de la ONU la estrelló sobre el Báltico. Ahora viene de regreso. Se va a molestar por perderse de esta misión. Destiny a base aérea. Nos acercamos por el oeste. TEA 6 minutos. Entendido, Destiny. Tenemos compañía. Cuatro aeronaves no identificadas se acercan. Estoy recibiendo un reporte de cuatro jets de la Fuerza Aérea Canadiense rumbo a la cumbre. Consideren los hostiles. Symphony, Rhapsody, continúe con la misión. Melody, quédate contigo. Entendido, Harmony. Ángel líder, objetivos múltiples, rango 11 kilómetros. Aquí viene. ¡Volvamos a atacar! ¡Adelante! ¡Apuntando! ¡Fuego! ¡Aga uno! ¡Elevate! ¡Elevate! ¡Liberando cabina de escape! Destiny a control. Abortando aterrizaje. Voy a volver a salir. Entendido, Destiny. Me encuentro detrás de ti. Y yo estoy feliz de verte. ¡Mira! 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 Harmony, mira a la derecha. ¡Vinieron! ¡Lanzando cabina! ¡Fuego! ¡Qué gran disparo! ¡Aterrizaje seguro! Objetivo vampiro. ¡Te tengo! ¡No! ¡Melody! ¡Mira! La señal del satélite sugiere que los cuatro vampiros fueron destruidos, coronel. ¿Qué hay de Los Ángeles? Perdimos contacto, señor. ¡Bienvenida al paraíso! ¡Bienvenida al paraíso! Díganme... Sobreviví a ese choque, ¿cierto? Somos ángeles, ¿recuerdas? Pero ángeles caídos. Destinía, base aérea. Aquí, base aérea. Destiní, reporte. Nuestro estatus es verde, pero necesitaremos que nos lleven a casa. Creímos que las habíamos perdido, Destiní. Pues, tal vez así sea. Estamos en una isla cuya playa tiene arena tan blanca como la nieve y el mar. Tan azul como tus ojos. Bien, Destiní. Hasta que la cumbre termine a salvo, toda aeronave disponible está en alerta permanente. Así que creo que te quedarás ahí por las próximas 24 horas. ¿Es eso una orden? Llámelo una oportunidad de practicar su entrenamiento de sobrevivencia. Base aérea afuera. No creo que les importen los entrenamientos. Lo que necesitan es un poco de bronceador. Cuatro plumas. Deja. Maldición. Vain querrá algo espectacular más allá de lo normal para hacer que valgan la pena los problemas. ¿Ya viste? Peligro biológico. Pues no creo que sea una gran idea, Kruger, ¿sabes? Solo hay cosas científicas. ¿Sabes qué significa este símbolo? Significa no acercarse. ¡No acercarse, sí! Porque tengo algo que vale mucho. ¡Eso es lo que significa! Perfecto, Chuck. Ábrelo tú. No, O'Brien. Ábrelo tú. ¿Tienes algún problema? ¿Existe el más mínimo problema? No hay problema, jefa. Nada. ¿Qué más hay allá afuera, Kruger? En este momento deberíamos ser cuidadosos con las balas y la sangre. Escuché algo sobre un charter que tomaron un par de millonarios. Ya debe llevar tres días fuera de Bridgetown. Si hay una cosa que me gusta más que un millonario en un barco, son dos. ¡No! 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 Esta dirección los llevará a una isla. Ahí encontrarán tres ángeles de espectro. Las capturarán. Conseguirán la localización de la cumbre mundial. Y los místeros destruirán a todos los líderes mundiales con un solo golpe mortal. ¡Ay, Dios! Este lugar es como el mundo de Robinson Crusoe. Sí, es precioso. ¡Destiny! Parece una trampa de animales. Debe haber habitantes. Quizá antes, pero parece viejo. Aún así, es mejor fijarnos dónde pisamos. Parece que los nativos no son lo único que nos tiene que preocupar. Lo sabía. Este lugar era demasiado bueno para ser verdad. No lo sé. ¿Un volcán humeante siempre es algo malo? Pues bueno, no creo que sea. Creo que Scarlet tendrá que venir por nosotras después de todo. Regresemos a las cápsulas. La sangre tiñe esta arena de rosa. Y no soy de la clase que le gusta el rosa. La cumbre sigue su rumbo, Paul. Hasta ahora todo está tranquilo. Tal vez haya suerte. Mantén ese espíritu, Adam. Fuerte y claro. Por supuesto, no tenemos tanta suerte como ciertos ángeles. Teniente, ¿se va a poner verde de la envidia? No, señor. Debe ser la luz que refleja mi uniforme. Excelente. Me crees celosa. Con Rollo. ¡Gracias! 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 Las necesitamos vivas ¿Qué hay de la otra? No, estas dos son lo que necesitamos ¿No es hora de que nos digan qué es lo que quieren? Somos militares, no somos precisamente ricas Creo que ustedes tienen todo lo que necesito ¿Lo cual es? La localización de la cumbre mundial De nosotros no obtendrán nada ¿Quieres apostar? ¿En serio? Dile ¿Dónde es la cumbre? Nevada Hay un búnker de guerra Dos kilómetros y medio bajo tierra La cumbre es ahí En Nevada Nevada Sí No confío en tu palabra, Angel Pero tu mente no va a mentir ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Nevada era mentira Ninguna de las dos sabe la localización Espectro protege sus secretos muy bien, pero bien sus mentes a la otra Angel, la que llaman Destiny. Ella sabe. Yo puedo buscarla. No habrá necesidad. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahora vas a decirme dónde es la cumbre. ¡Vete al infierno! ¡A la playa! ¡Andando! ¡Melody! ¡Destinic! ¡Muévete! ¡Rápido, vamos! Destiny a base aérea. Capitán Scarlett, tengo a Destiny viniendo para acá. Buenos días. ¿Cómo estuvo su día en el paraíso? Bastante tranquilo para mí, Floyd. Demasiado tranquilo. ¿Qué piensan ustedes, ángeles? ¿Qué piensan ustedes?